Más de 20.000 refugiados e inmigrantes han arribado este año a Europa, la mayoría a Italia, tras cruzar el mar Mediterráneo, pero 525 perdieron la vida en su travesía, reportó la Organización Internacional para las Migraciones. Del total de 20.484 llegadas, 16.248 lograron arribar a costas italianas entre el 1 de enero y 19 de marzo, lapso en el que también 481 personas murieron ahogadas, mientras 3.236 inmigrantes llegaron a Grecia, pero dos fallecieron. En tanto, otros 1.000 refugiados e inmigrantes cruzaron aguas del Mediterráneo hasta llegar a España. Sin embargo, 42 personas perdieron la vida durante la travesía, de acuerdo con el reporte publicado por la Organización Internacional de Migraciones. El portavoz de la OIM, Joel Mildman, precisó que la cifra de llegadas a Italia hasta ahora ya duplica el total registrado en el primer trimestre de 2015 y supera ampliamente los datos de igual periodo, pero de 2016. Un total de 363.401 personas arribaron a Europa a través del Mediterráneo en todo 2016, año en el que también 5.802 inmigrantes murieron o desaparecieron según cifras de la OIM. Notimex.